Hola que tal, estamos ya en Cusco, nos recibe con una lluvia un poco fuerte Estoy con mi bermuda, hoy todo veraniego yo Y nada, algunos pues, he estado viajando la verdad, una vez al mes prácticamente Y algunos suscriptores y amigos, seguidores me han dicho que Porque oye Kevin, porque no grabas un video de tus viajes Y nada, me pareció una idea genial Y pues lo voy a hacer, tal vez no sea tan experto como aquellos youtubers que ya tienen tiempo Pero nada, solamente voy a dar una apreciación Y la experiencia más que tuvo que me voy a llevar en estos días aquí en Cusco Y yo te les recomiendo que pues apenas llegan, vengan abrigados Bueno, yo me he venido como les comento en Bermuda No sé tanto frío, pero la gente pues que tiene frío, si ven la bien abrigada Y nada, posteriormente vamos a ver los videos del... Los videos del... de los tours y de las visitas que vamos a hacer Voy a recalcar que todos mis videos son improvisados Yo no me preparo nada Llego a un lugar bonito y automáticamente lo grabo Como te les comento, no es nada, nada preparado No me gusta eso, la verdad De frente, de cosas del momento Y pues buscas una ciudad colonial, una ciudad muy hermosa Apenas tú llegas al centro, ya es como que si fueras viajaras al pasado Muy, muy, muy bonito Acabamos de llegar, aquí está la pequeña sala Equipo, play, televisión Acá se está sirviendo mate de coca Aquí hay una habitación Recomoda Aquí ya se están acomodando Y acá está la siguiente habitación Y a ver qué tal O qué nos espera en Cusco Estoy entrando a un laberinto Como dicen que es un laberinto Pero... No me pierdo todavía Está un poco difícil para acceder No es porque esté gordo No es porque esté gordo Si no, porque está un poco Un poco Estrecho Para ver si no se encorraza De costado Pero por aquí salen todos, ¿no es cierto, señor? Sí, por aquí salimos todos Por aquí salen todos Sí, no se preocupe No se ha perdido, señora La señora se alejó de su manada, dice Bueno, estamos aquí en un sitio recontrabueno Se llama Keko ¿Qué, qué, 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 qué? Estamos entrando a un... A un... Una... Como... Pequeña cueva Nos pidieron que activemos los flash Para... Poder pasar, pero... No hay tanta... Los cachos No hay tanta... Tanta oscuridad O sea, se puede ver, ¿no? Bueno, al que es ciego Pero así podemos salir ya de este... Un ratito para todas las fotos Este... Y pues la vista Es... Hermosa Hermosísima Ahora la señora se va a tomar Una foto Así que me bajo Un saludo, señora Un saludo, bienvenido ¿De dónde nos visitan? De Lima De Lima, Callao De Lima, Callao Tienen que cuidar tu teletubro Mi mochila Tienen que cuidar mi mochila y mi celular Ese porque son de Lima, Callao Jajajaja Y bueno Y estamos por ahí interactuando con... Con los turistas Y... ¿De dónde nos visita, joven? Trujillo ¿De qué parte? De Paranza, parte baja Mi barrio Y nada Sigamos viendo esto Chile ¿De dónde nos visita? Chile ¿De qué parte de Chile? De La Serena De La Serena, perfecto ¿De dónde nos visita? ¿De Chile también? No, de Lima De Lima ¿De Lima? Sí, de Lima ¿Su amiga? Sí, mi amiga La ha secuestrado De La Esperanza ¿De La Esperanza nos visita? Allá Genial, miren esta vista Excelentísima ¿Qué beneficio le da a la gente? A que les va a ver bastante este video Comer lo que está vendiendo las humitas Y el choclo con peces Bueno, este es un producto típico Es botánico No tiene nada de preservantes No tiene nada de preservantes Entonces es un excelente Eso lo recomiendo Claro Ya saben, si vienen a Cusco Tienen que comer eso 100% natural Perfecto Ahora ya estamos aquí en el bus Que nos va a ayudar a nuestro próximo esquí Nos vemos en este lugar Recuerden que Tienen que presentar este ticket Yo tengo el de 4 Porque este me han dado en el tour Pero he visto que hay uno de 7 En cada que recorres En cada camino que recorres Te perforan uno Yo ya voy perforando dos Ya me han perforado dos sitios Y nada Esperemos recorrer los cuatro La vista es sumamente hermosa Está gargando Me compré un tipo poncho Que te cubre todo Para Para la lluvia Y pues El cielo está amenazando Con Está amenazando con llover Yo casi me caigo Y nada Porque la tierra está muy Está barro Pero nada Quedar muy guiado Cristo No sé si se nota Ahí Ahí es como un mirador Vamos a tratar de ir Los siguientes días Ahí Este tour que tenemos No incluye Ese paquete Y nada Ahí está toda la La gente La gente que Viene por atrás Y nada Está lloviendo Vamos a ponernos el poncho El poncho es así Como la señorita Que cubre todo Buenas tardes Bienvenidos a la ciudad Del Cusco Y sobre todo A este lugar tan importante Que viene a ser Sacsehuaman Para la época andina Este representaría El segundo espacio religioso Más importante Manifestando en este lugar Construcciones megalíticas Con bloques que llegan A superar las 100 toneladas Este sector tan importante Señores Hoy alberga La fiesta más importante De la ciudad del Cusco Que viene a ser El Inti Rain En el espacio A la parte posterior Hoy en día Se celebra Esta festividad Pero En época andina Se realizaba En lo que viene a ser La plaza de armas Pero no por eso Este lugar Deja de ser tan importante Mis amigos Vean por favor Las diferentes construcciones Determinan Que este espacio Habría representado Un espacio muy importante Para época andina Tanto así Que se nota claramente Que el canterío Del sector Se habría encontrado Algunos kilómetros De distancia Entonces las pruebas Están ahí Los invito nuevamente Mis amigos A conocer más de esto A mi tierra A Lacta y Manta Mi tierra Mis amigos Acá en la ciudad del Cusco Y a este hermoso lugar Sacsehuaman Gracias Agradecemos a nuestro amigo John Por fabulosa descripción La verdad Si ustedes van a venir a Cusco Es 100% recomendable Que lo vengan Con un guía ¿Por qué? Porque nosotros no somos Conozadores Es cierto Uno viene a tomarse fotos A pasarla bien Pero siempre un guía Es una persona preparada Para que te pueda guiar Y te pueda dar a conocer Cosas que tú no sabes Cosas que tal vez Ni te imaginabas Pero pues nuestra historia De Perú Es hermosa Así que Sigamos con el recorrido ¡Suscríbete! 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 algo de trekking, estoy esperando que vuelva mi alma al cuerpo, pero estamos acá, genial, genial, una vista, la verdad, maravillosa, valió cada paso que di en estas escaleras, una visita aquí a Cusco, lo más genial que podía hacer este año. Nos acabamos de poner estos ponchos para la lluvia, la verdad son bastante prácticos, están 2 soles, 3 soles, y pues son demasiado, demasiado prácticos. Si vas a venir, vente con un celular, bueno, si vas a grabar o vas a tomarte fotos, te recomiendo que vengas con un móvil que sea resistente al agua, porque acabo de ver a una señorita que se le ha escorpiado el móvil, porque las gotas, llueve fuerte, ahora no parece que está lluviendo fuerte, pero está lluviendo bastante fuerte. Miren el suelo, está todo mojado, y yo no me estoy cayendo de suerte, la verdad, porque mis zapatillas no son especiales para este tipo de terrenos. Esa es una recomendación también, yo he venido con unas zapatillas que son de ciudad, les recomiendo que vengas con unas zapatillas especiales para trekking, para que no estés sufriendo ningún tipo de percance al caerte, resbalarte, que se ensucien tus cosas, o que te hagas daño. Vamos a llegar a Pucapucara, es un pequeño puente para poder ingresar, es un sitio bastante curioso, estamos en la boletería, mi amigo está entregando mi boleto, el boleto que les enseñe con los cuatro tickets, para poder ingresar. Estos son bastantes prácticos, como les comenté, para protegerse de la lluvia, porque en estos momentos está lloviendo bastante. No, 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 no. Gracias. 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 Entonces, ahora pasamos a lo que es donde venden pura de Alpaca. La verdad, está bastante... lohj . Pues tanto bueno. Muchas gracias. Nos están dando un mate de cortesía. Este es bastante bueno. Yo hace rato me acabo de tomar uno. Porque ya como que me estaba chocando el frio y me ha recompuesto enormemente y acá están vendiendo la verdad te recomiendo si vienen a Cusco vengan acá que para que apoyen el el arte o mejor dicho la textilería cusqueña ya que aquí como nos explicaron no hay un no hay fábricas normalmente señores la diferencia de la alpaca es sencillo de distinguir aquí en la factoría tesoros del inca les enseñamos rápido queman una chalina que les venden en la calle esto es 100% sintético agarramos quemamos esto es plástico se pone duro pueden atocarlo esto se pone duro y no tiene olor a nada la alpaca tiene 100% un olor porque es pelo de animal se vuelve polvo igual que nuestro pelo se echa musca y se vuelve polvo y es una manera práctica y rápida de diferenciar el sintético de la alpaca esta es la alpaca si usted ve se vuelve polvo y tiene olor a animal esa es la diferencia les invitamos aquí a la factoría tesoros del inca que es la comunidad de guayarcocha que trabajamos 25 familias muchas gracias una llamita ah me choteas me ignora moriré ignorado una llamita o una alpaca una amiga y una blanca son animalitos un niño está jugando con ella muy buenos días en estos momentos estamos camino camino a la montaña de colores tengo un sombrito de que me apreste un amigo y pues la vista es hermosa justo paramos aquí porque hay tráfico al parecer hay según lo que nos han dicho ha habido algo carreras me estaban comentando de los incas los incas están corriendo así se llama el circuito y la verdad este ha caído a pelo esta parada porque no estaba programada la verdad pero la vista de esta laguna es hermosa y pues hemos tenido muy buena suerte la verdad y estamos viajando en esa minivan detrás y muy cómodos muy precisos todos y nada sigamos con el viaje ahora les enseño un vídeo de la laguna que está hermosa bueno el motivo por el cual han cerrado la la carretera es por el motivo que acabo de poner por los carros que están haciendo carreras más o menos vamos a estar acá parados hasta las 7 y 20 hay bastantes turistas que han subido a ver la carrera no soy tan fan de las carreras pero la verdad está muy buena hemos subido todo eso corriendo para ver los carros está que me regresa el alma al cuerpo pero todo ok la gente sigue subiendo para poder ver como pueden ver ahí están todos los carros varados hay una fila enorme pero bueno a esperar nada más aguantar un poquito el hambre la gente está cruzando ahí la pista no tiene miedo de morir bueno sigue riendo vamos a llegar al sitio de parqueo donde se va a subir no sé si pueden ver que por allá ya están subiendo y se puede subir de dos modalidades una modalidad es a pie y la otra modalidad es a caballo mis amigos se van a ir a pie y yo me voy a ir a caballo no es que no quiera caminar sino que debemos probar las dos opciones para poder enseñarles las dos opciones a cada uno de ustedes entonces nos quedamos con esta hermosa vista y estaremos más adelante posteando lo que ponemos ya estamos aquí en el caballo se ve una vista hermosa sensacional este ha sido el valiente que que me ha traído buen caballo la verdad y ya estamos aquí en la cima mi amigo también ha subido ha subido caballo y pues la verdad la vista hermosísima hermosísima estamos esperando a dos amigos más que ellos se han subido a trekking para poder explicarles un poco nuestras experiencias como se ha sentido a caballo como se ha sentido a pie y que ustedes vean pues las diferentes expectativas de diferentes planos es un perrito es un perro cruzado con alpaca hace rato se ha estado revolcando en la nieve estamos ya a unos pasos de llegar a nuestra meta como les dije yo subí a caballo la verdad es que no te cansas pero no es una experiencia tan atractiva ¿por qué? porque tú no te puedes tomar las respectivas fotos los selfies y lo que uno se toma cuando va caminando las aventuras por ejemplo hace rato vi un perro revolcándose en la nieve y no lo pude grabar porque estaban a caballo y la verdad son experiencias únicas conoces a turistas y bueno para mayor énfasis nos van a dar nuestros amigos que han hecho el trekking nos encontramos con José a la derecha y con Cristian a la izquierda nos van a decir su experiencia con el trekking José primero bueno muy cansado la la caminata pero al fin lo logramos llegamos muy cansados y y bueno estoy un poco agitado todavía ¿recomiendas a los turistas ir caminando o en caballo? mejor caminata es una experiencia bonita y sobre todo es algo que te ayuda por tu salud también yo creo claro es una caminata perfecto bueno voy a mandar un saludo para la Esparalta parte baja para Trujillo para Trujillo para la Esparalta parte baja para mi amigo Pase para Chavo y para toda la gente del Egipto perfecto para Chucheque Chucheque muy bien dime Cristian ¿cuál ha sido tu experiencia? pues muy emocionante y eso es lo que trata de ver lo que es el trekking vivir la aventura está bien que en caballo posiblemente una persona que no tenga la capacidad de poder caminar estaría perfecto porque no te cansa pero haciendo el trekking creo yo es una buena experiencia porque uno vas pisando lo que es el suelo de este hermoso lugar vas viendo los musgos diferentes colores en el piso el hielo sobre todo es una bonita experiencia los primeros pasos son tranquilos hasta que llega un momento que sí se encinaba como nos dijo el guía los dos primeros kilómetros es llano el último kilómetro así es hacia arriba como se dice y ahora en este momento es el que comienza a nevar y es lo bonito de hacer este tipo de aventuras yo los recomiendo mucho y sobre todo saludos a mi familia que está ahí en Trujillo que me está mirando a mi mamá mi familia y a todos en general gracias a Dios también por darme la oportunidad de poder estar aquí hoy en día gracias genial ya nos encontramos en la cima mis pulmones ya no dan y la estoy pasando bien cansado primera vez que veo o que experimento lo que es que está nevando es algo nuevo para mi pero a la vez recontra genial no hace tanto frío como lo esperaba yo solamente estoy con con esta casaca y mi polo debajo estaba subiendo con polo nada más pero me recomendaron que use la casaca ¿no? y uno nunca es experto siempre debe hacer caso a las personas que saben más que uno y nada una buena experiencia la verdad recomendadísimo a Cusco se van a ver con la lamentable sorpresa que la comida es no es tan buena entonces el día de hoy nos hemos puesto de acuerdo y vamos a cocinar acá en la en el depa vamos a ver qué tal nos queda lomito saltado nuestra estadía aquí en la primera casa ya terminó ahora estamos saliendo ya rumbo a la segunda casa y esperemos que sea tan bonita como fue este bueno no fue casa fue depa este ¿no? a la que nos vamos iba a ser una casa vemos el calor vamos con verbur di algo amigo ¿por qué estás en verbur en el polo? es que hace calor no hace calor vamos a llegar y vemos que la casa tiene una terraza hermosa ¿qué haces loco? hasta que se sube tiene una terraza hermosísima la verdad es una casa de cinco pisos creo que nosotros somos cuatro personas pero está bien bonita voy a llegar tiene un refri una cocina bastante equipada está chévere y pues aquí en el subterráneo para abajo tiene lo que es una 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 mesita y pues aquí tenemos el baño eso es lo que es el primer piso tenemos lo que es las habitaciones están bonitas tenemos por acá el baño bastante amplio también y acá hay bastantes cosas tercer piso pues bueno el baño igual que el anterior más iluminado a mi parecer me gusta y pues acá mi amigo ya se ha acomodado y todo reglas del tren para el restaurante el saborcito es un restaurante campestre está bastante bonito solo que como está con las lluvias hasta que llueve un poco no nos ponemos aquí porque está bien chévere llegamos al tren todo 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 está en inglés todo está en inglés ahora nos encontramos tomando desayuno en el hotel la verdad es una recreación bastante bonita y tiene una vista pues para mí espectacular bien 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 hermosa y wow tenemos que alimentarnos bien para en una hora vamos a salir ya rumbo a Machu Picchu y a ver cómo nos va buenos días ahora nos encontramos aquí en en el local Hazá Machu Picchu hotel está muy bonito la verdad la habitación es todo como lo pueden apreciar ahora estamos tomando un desayuno el cual pues tiene que durarnos toda la mañana porque en una hora ya vamos a ir a Machu Picchu tiene una vista para mi parecer espectacular el río por la lluvia está un poco marrón como me ven y pues para la parte de arriba despertar como es la vista amigos es sensacional pero ¿para qué? muy muy buena experiencia ya en la estación de de buses en donde vamos a partir para Machu Picchu no sé si pueden ver ahí vamos a ver qué tal nos va la experiencia la verdad es la primera vez que yo vengo para acá y me han dicho que es una experiencia muy bonita así que vamos a compartirla con todos ustedes también que vamos a ir A Machu Picchu estamos esperando al guía nada más y subimos. Estamos accediendo ya a la Ciudadela de Machu Picchu y pues hay bastantes turistas, afortunadamente el clima está hermoso. Hemos tenido una suerte maldita la verdad, porque en los otros tours también que hemos tenido, le hemos estado pasando re contra bien y eso que en estos meses no es temporada de visita, porque obviamente las lluvias, la nieve, el clima, pero tenemos una suerte maldita. Y bueno, mejor para ustedes, por lo que van a ver el video y lo van a ver pues de una manera genial. Los graneros incas, dice que todo es original menos los techos, están hechos de paja, puesto que se desgastan, lo cambian cada cuatro o cinco años, dependiendo pues de la situación en la que están. Estamos subiendo, me acabo de dar una caída super, 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 pero no ha sido nada grave, pero hubiera sido genial grabarme para el blooper. Pero ya estamos acá, donde normalmente se toman las fotos. Es una vista espectacular, la verdad. En las fotos no es lo mismo que verlo en vivo, la verdad. Es una vista sensacional, sí, ya dije que me caí. Mi amigo me vio que me he caído. Fue bastante gracioso, la verdad, porque justo iba a grabar y me caí. Pero bueno, la verdad, bastante, bastante hermoso. No es como las fotos, no es como los videos que subes. Verlo es totalmente diferente. Así que nosotros, o bueno, yo les invito a que vengan. Si, ahorita que me hacen hora porque me he caído. La verdad está súper recomendado que vengan. No solamente verlo en las fotos porque no es lo mismo. Ah, y les recomendamos venir entre marzo y septiembre. Nosotros hemos venido en octubre, pero hemos tenido una suerte, la verdad, de que todos los tours que hemos hecho han estado buenos, la verdad. Y nada. El chico le acaba de pedir matrimonio a la chica, miren. Pedir matrimonio en Machu Picchu, qué hermoso. Yo haré lo mismo. Tengo que hacer lo mismo. Mira, la chica está emocionada. Uy, está emocionada la chica. Yo también estoy emocionado. Oh, la aceptó, la aceptó. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué hermoso! Ya saben, si van a declararse. Usted va a declarar acá, su amor. Ah, sí. Para que no le rechace. Ya saben, entonces. Para que no le rechacen, para que no le rechacen, tienen que declararse frente a Machu Picchu. Ahí les acepta. 100%. Ya saben, ya saben. Ustedes también van a venir a declararse aquí. Ah, sí, dentro de los 30 años por ahí. 30 años, pero ya, la cosa es hoja. Genial. Guau, qué emoción, mire la pareja así. ¿Qué pasa si tú te declaras en Machu Picchu como la pareja anterior y te rechaza la chica? La tiro como en 300. La tiro como en 300. No, 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 no. No, 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 no. Es donde se toma la mejor fotografía. Afortunadamente no hay turistas. Donde se toma la mejor fotografía había un montón de gente, la verdad. Y no iba a ser cómodo grabar un vídeo así, sin turistas. La verdad es genial. Les recomendamos que traigan un bloqueador. Yo no he traído un bloqueador y ya voy a estar quemadas más tarde. Que traigan un power bank. Traigan bastante memoria también. Porque aquí, uf, sacarse un montón de fotos. y después escoger cuál es la mejor y todo eso. Otra cosa hace bastante calor yo traje por si acaso una chompa con una casaca y no la estoy usando pero bueno, traigan bastante agua porque no te cansa tanto pero sí, tienes que aclimatarte. Ahorita me voy a apartar de aquí porque hay unas señoritas que quieren tomarse unas fotos unos selfies y bueno y solo eso. Otra cosa por acá no hay tachos de basura si traes tu basura lleva tu basura, si traes tu botella de agua lleva tu botella de agua, no dejes nada botado por acá, tenemos que respetar la cultura la gente extranjera, muy amable por ejemplo, nosotros nos queremos tomar una foto y la gente espera, espera se salen del sitio y nosotros nos tomamos foto y no pasa con nuestros compatriotas que son mismos de Perú nosotros nos queremos tomar una foto y ellos pasan nada más y la verdad es damos un mal ejemplo damos un mal ejemplo porque, o sea, nosotros como peruanos nosotros como nosotros como como peruanos de acá que somos debemos dar el ejemplo ¿no? y tal vez es algo ridículo que tú dices no, que se va a tomar la foto pero es algo o sea, tú vienes a un sitio turístico a tomarte la foto tú vienes a llevarte un recuerdo ¿no? entonces las personas que vienen de fuera del extranjero vienen con otra cultura entonces nosotros también debemos como locales demostrar que tenemos cultura ¿para qué? para dar un buen ejemplo para que esas personas se lleven un buen ejemplo de acá para que se lleven un grato recuerdo de acá entonces nada con esta vista hermosa nos despedimos y más abajo estamos pues tomando otras tomas ya eran bastante actualizados usaban su rotoplast para que no para que no les falte agua acá tenían su pozo pero con el rotoplast más efectivo dicen hemos de llegar a un sitio donde no había visto antes fotos la verdad es como que un pequeño mirador y no he visto ninguna foto acá voy a tratar a ver si si me tomo una foto desde acá está bastante bastante hermosa está está este ángulo y miren wow está demasiado hermoso miren por acá como verán hay poquísima poquísima gente este es un sitio secreto creo y bueno genial genial vamos a ver si nos sacamos una foto por acá encontramos a tres personas que están dando lo que es el respectivo mantenimiento porque ustedes saben que por las lluvias por el clima se desnivelan entonces estas personas encargadas lo que se encargan es de nivelar todo de sembrar el pasto y que sea lo mejor posible para que todos podamos visitarlo y podamos pues llevarnos una bonita experiencia tanto visual como pues poder caminar y ellos pues ellos son los encargados de que esta vista siga siendo igual de hermosa hermosa muy bien nos encontramos ya aquí arriba como de verá número 18 bueno nos encontramos ya hemos subido alguito la verdad que el enfrentamiento de la montaña de siete colores nos ha servido porque lo hemos servido normal el físico afortunadamente nos está dando perdón y pues aquí la verdad es una vista aún más genial es una vista aún más genial ahí atrás podemos ver a número 18 que nos está visitando la verdad es un honor para nosotros vamos a preguntarle por grilling o que ha pasado o si ha venido sola ahí se está acercando número 18 aquí acabamos de grabar un billete nunca lo vamos a gastar de la suerte hemos grabado esto y nunca lo vamos a gastar lo va a ser para la suerte para la suerte también inmensa para ir hacia aguas calientes y justo acá hemos encontrado una señora que vende comida está barato y vamos a probar pues a ver vamos a arriesgarnos con fe ¿os han visto la historia sin fin? acá está acá está el perro él es él es él es el reencarnado ahí está él es busco y hay una colaza miren hasta allá se extiende wow creo que ya la cola lleva hasta aguas calientes la verdad está demasiado 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 wow bueno hay que hacer cola nada más no queda de otra la cola el mercado vamos a ir a San Pedro San Pedro lujosos como pues aquí en el mercado y pues la verdad nos hemos topado con este puestito de la señora veanlo bien a la señora este supuesto está en toda la esquina y hace muy buen desayuno la verdad estamos viniendo ya con esto son tres días seguidos porque la verdad es muy bueno muy bueno muy taipa como nos gusta y todo todo es muy bueno la verdad recontra recomendado ya saben esta señora la señora es muy amable plata bien encima te da tu ya para así que ya sabe que es todo el menú que tiene y bueno la verdad está muy accesible para nosotros que después te cobran caro y no es tan rico la verdad ya saben en cusco en san pedro sección desayunos vienen aquí con la señora muy bien ahora nos encontramos en limbus restobar la verdad me han recomendado este lugar y yo pues he venido por recomendaciones que me han hecho al instagram y nada pues he pedido sasha gray que es recomendación de la casa y la verdad yo no sé quién es pero me han dicho que es un personaje famoso pues era motivo para googlear lo más adelante y pues nada amigos la verdad le he probado que está bastante bueno vamos a pedir algunas algunas comidas también hemos pedido unos piqueos unos piqueos y están bastante buenos ahorita les enseño aquí está esto es nachos nachos hemos pedido también unos pequeños solamente como piqueos están bastante buenos la verdad yo lo recomiendo ahorita lo acabo de probar lo acabo de probar y están bastante buenos y la vista es hermosa ahora voy a hacer otra toma de la de todo el panorama para que puedas ver y ahí el el restaurante adentro no estamos en un balconcito es como un balconcito ahí están mis amigos con los cuales he venido es hermoso ahorita les doy la toma panorámica de toda la ciudad que se ve hermoso y pues acá también hay una opción si tú vienes con tu pareja y dejan un candadito en los cuales sellan su amor no casa y ves a tu brother en la canchita le echa el aceite pero resulta siendo un desinfectante oye hoy pasamos a lograr la cocina como cuando te preparas un ayinomen así de rápido y no hay platos te sirves de un tape en uno en uno donde nos dieron sopa la otra vez en un plato descartado y la sopa en una taza oh ya que buen viaje que buen viaje muy bien nos encontramos en el aeropuerto internacional Jorge Chávez aquí en Lima con una maleta bastante peculiar con una maleta hecha de costal y pues llena de ropa y ahí mi mochila está llena de ropa y por qué estamos con esa maleta pues les voy a comentar eh nuestro llegamos temprano a Lima si y nuestro vuelo pues e hicimos lo que es la escala hicimos la escala y la escala pues era de muchísimas horas entonces lo que hicimos es aprovechando que estamos aquí en Lima fuimos a comprar ropa para nosotros y para nuestros familiares ¿no? y compramos la verdad fue un saco de ese tamaño no tengo que estar sin tamaño muchísima ropa como para dos años eh estuvo bastante barato por aquí la ropa y la compramos ¿no? entonces nada ese costal produjo un costal así de grande enviamos por encomienda a Trujillo ¿no? y el día de mañana nos llega a nuestro domicilio entonces vimos fuimos a gozar y vimos más ropa la verdad y pues decidimos comprar más fue ese eso que les enseñaron esa bolsa y lo gracioso fue cuando fuimos a dejar el la encomienda nos dijeron que todavía lo enviaban mañana y nosotros llegábamos hoy día entonces no entonces hemos venido con el aeropuerto la verdad la gente nos queda mirando porque somos los únicos que que tenemos esa ese tipo de de equipaje ¿no? que lo vamos a llevar en el avión jajaja y la verdad bueno no no nos da vergüenza ni nada ¿no? al contrario marcamos sentencia jajaja quien quien este quien viaja con eso creo que nadie nunca he visto a alguien que viaje con eso ¿no? pero nada la verdad pues eh eh he llegado bastante exhausto eh hemos estado ahí eh sentados porque hemos visto bastante gente que también no está por ahí bueno hace rata había un montón de gente la verdad ha estado seguidito así y bueno también hemos decidido ahí descansar porque los haciendos han estado llenos y todo eso pero nada tranquilos y esperar nada más en un breve vamos a ir a comer una pizza para tener algo en el estómago y luego ya vamos a ir a a pues hacer lo que es hay un polvo pero bueno mejor que este loquito está grabando bueno nada eh la expectativa del viaje ha sido bastante buena eh yo les recomiendo visitar Cusco les recomiendo bastante eh pero vayan entre abril y septiembre entre esas fechas yo les recomiendo que vayan nosotros fuimos en octubre y tuvimos la suerte de que todos los todos los eh a donde fuimos todos los tours donde fuimos pues fue bastante bueno pueden ver en mi instagram algunas fotos eh voy a ir subiendo porque no pues como saben no he tenido tiempo pero ya llegando acá se me realizo y lo subo comienzo a subir todas las fotos como se ve no eh sin nada más agradecer a Vandal Shop Trujillo por la ropa eh que siempre por ahí está apoyando eh a todos mis amigos mis seguidores eh que pues están por ahí apoyándome y ellos pues me han motivado a hacer este video o no que es algo nuevo para mi eh yo la verdad eh me gusta viajar eh viajo pues estoy viajando prácticamente una vez al mes en este año y pues siempre por ahí subo fotos hago historias pero más nada ¿no? y me han recomendado que haga este tipo de videos y pues la verdad es algo nuevo para mi ¿no? si es que por ahí tienen alguna sugerencia que darme tienen que darme por ahí pues algún consejo alguna crítica ustedes saben que yo estoy pues totalmente abierto a a escucharlos y pues a para mejorar ¿no? eh me ha gustado mucho la verdad hacer estos videos no estoy acostumbrado a hacer estos videos a grabarme eh cada cosa que hago ni nada ¿no? al contrario yo siempre he viajado por divertirme siempre he viajado porque me gusta viajar ¿no? eh entonces eh aprovecho mi tiempo ustedes saben que yo soy un emprendedor que que siempre me gusta pues aparte de viajar me gusta estar pues en mi negocio mi empresa y nada este muchas gracias a todos los que están siempre pendientes de lo que subo de lo que comparto y y nada me despido sin antes pues agradecerles saludos cordiales a todos ustedes gracias gracias y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.